El candidato de Morena a la alcaldía de Yurecuaro y fundador de los autodefensas en ese municipio, Enrique Hernández Saucedo, fue asesinado cuando encabezaba un acto proselitista. El estar en el mitin con su chaleco, eso es la respuesta, imaginen ustedes la situación. En el mitin fue baleado con su chaleco, destrozado el cráneo. Cerca de las 19.30 horas del jueves, varios sujetos armados dispararon varias ráfagas de armas largas hacia la multitud que participaba en el mitin que se realizaba sobre la calle Javier Mina en el centro de la localidad, causando la muerte del candidato y lesiones a tres personas más. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Muy temprano inició en Los Reyes, Michoacán, la audiencia final en la que se formalizará la entrega, que concluirá una búsqueda de ocho años de Dorotea para recuperar a su hija Alondra y volver con ella a Houston, Texas, en Estados Unidos. Pero ocurrió lo inesperado, llegó al juzgado la otra Alondra, Alondra Luna, quien asegura que la juez cometió un error y la sometió a ella a un proceso donde la separó de su familia y la trató diferente de como ahora trata a la otra Alondra. No fue maltratada solamente que dieron un cambio diferente y ahorita a ella sí la dejaron con su familia y a mí no, y eso fue lo que me enojó porque a ella sí la dejaron con su familia. Yo sé que no tiene la culpa, pero la dejaron con su familia y la juez sabe que cometió un error y ahorita ya lo está haciendo diferente y eso no es justo. No se sabe qué hará la juez con la queja de la niña Luna y su padre que la acompaña. Ella sigue dentro del juzgado en la audiencia con la familia Díaz García. Informa Paracuasar TV, Eliseo Caballero Ramírez. ¿Cómo se observa en estas imágenes? Así terminó la audiencia en el juzgado de los Reyes Michoacán. Tras recibir a su hija, Dorotea salió apresurada, atropellando y dando empujones, mientras se negaba a contestar las preguntas. La familia de Alondra Luna, su papá Gustavo y su mamá Susana llegaron a los Reyes y dieron a conocer que demandarán a Dorotea por el daño psicológico que ocasionó a la menor a la que confundió con la verdadera Alondra. Informa Paracuasar TV, Eliseo Caballero Ramírez. El asesinato del candidato de Morena al ayuntamiento de Yurécuaro es un foco rojo que aunque prende las aletas del Estado, no logrará que los michoacanos den marcha atrás en la recuperación de la estabilidad, recalcó el gobernador Salvador Jara Guerrero. No nos podemos echar para atrás. Yo creo que más que nunca tenemos que demostrar que no nos vamos a demostrar. Tenemos que recuperar otra vez toda la estabilidad. No sale este foco rojo, lamentablemente, por la tarde-noche, pero estamos dispuestos a llegar hasta sus últimas consecuencias, por supuesto. En entrevista, el mandatario michoacano destacó que no se debe politizar este asunto que solo busca desestabilizar el proceso electoral de la entidad. Para Paracuasar TV, Sandra Saenz. Asegura el secretario de Gobierno de Michoacán, Jaime Esparza Cortina, que la Procuraduría de Justicia del Estado ya tiene determinadas algunas hipótesis del origen del crimen del candidato de Morena a la alcaldía de Yurécuaro, Enrique Hernández Saucedo. En este momento, la Procuraduría de Justicia del Estado, en sus investigaciones, ya tiene determinadas algunas líneas de investigación. En el marco de una reunión que sostuvo con la dirigencia y candidatos a la gubernatura y alcaldía de Morelia de Morena, estos le recalcaron que dejarán las mesas de seguridad hasta que tengan el resultado de la investigación y detención de los presuntos responsables de este hecho. Para Paracuasar TV, Sandra Saenz. Paracuasar TV, las noticias de Michoacán.